En la vía pública del fraccionamiento Galaxia Tarímbaro, sujetos desconocidos dejaron a un hombre muerto, a quien se le apreciaron heridas de bala, además estaba maniatado, y le colocaron un arco rotrero, cuyo contenido es ignorado. Lo anterior se supo en la cobertura de la noticia, y de acuerdo con las autoridades policiales, el ahora oxiso no está identificado, es una persona de aproximadamente 35 años de edad, es moreno, delgado, y vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera azul, y una chamarra de color turquesa. El cuerpo yacía en una banqueta de la calle Polaris, esquina con la calle Fénix, donde fue visto por unos habitantes, quienes reportaron el hallazgo al número de emergencias 911. Consecutivamente acudieron los oficiales de la policía michoacana y de la policía municipal, estos últimos acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado. Los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, se constituyeron en la referida dirección, y emprendieron las correspondientes diligencias. Después, el cadáver fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Informo para Red 113, Javier Magana.